Sin problemas, hemos hablado de que hemos sido un municipio responsable, no tenemos deuda pública, no tenemos más que lo que se va generando día a día, como en todas ocasiones, de repente cuando bajan las participaciones o algún tema de recaudación, atrasándonos un poquito, pero si no pasa más de un mes que podamos ir absorbiendo todos nuestros compromisos. Y bueno, en el tema del aguinaldo, garantizado como cada año.